No, FAS, FAS, FAS. FAS 4, perdón, FAS 4. Es que veo naranja y veo águila. Y todo lo que pasó ahora con águila. Estás metiendo con Diego López. Y todo lo que ha pasado con Club Deportivo Águila este día que tenemos que platicar más adelante. Pero bueno, este es el FAS vencedor. El equipo de Memo Rivera que sigue dulcito con la victoria y con el gol. Goles para todos los colores del señor Brian Hill. La punta de... La pinza, la pinza de un equipo que... La defensa muy mal, mira como se regala. No hay mejor frase que la que acabas de decir Cómo se regala En esa pelota Gran pase de Jason Quiñones Nico, Nico Gol Otro más Está a 23 del super récord Está siempre bien ubicado Nicolás Muñoz Parece que tiene un imán con el gol Está siempre bien ubicado Líder, hombre gol hasta este momento Con un importante grado de dificultades el remate Sí, porque le pica antes la pelota E igual él logra meter La pierna en el panameño Este es un tremendo pase de Marvin Monterros Y la inteligencia de Brian Hill Para ver a Henry Que va por la pelota Y lo sorprende el cabezazo del colombiano Por lo menos hasta ahora Gol muy bonito por la forma Es difícil calcular La parábola del balón y a dónde está ubicado el arquero Sí, el pase también de Marvin Ramos A tres dedos es espectacular Mira, aquí el protagonista por supuesto Brian Hill, el que cierra la pinza Pero en general el trabajo de conjunto De fase es lo que para mí hace que Muy bien El jugador es como Marvin Aranda El mejor partido de Marvin Ramos en el torneo Lo de Aranda para mí es buenísimo Porque Memo ya lo tuvo en la selección preolímpica Y se nota la confianza que tiene este chico Con este cuerpo técnico Le dio amplitud, llegada por la punta Y lo mató al vencedor Que en algún momento Lo asfixió el mismo monumental Claro, Hill se destaca por el pócar de goles Pero lo de Aranda, lo de Marvin Ramos El colectivo de FAS funcionó muy bien También lo del chico Diego Chávez Muy bien también Y aquí qué bien lo de Estradela Porque dice Dale, hace cuatro goles en un partido Y ponete con doce en la tabla Porque mira, tiene para definir Incluso hacer un gol bonito Con el pique de la pelota Y definir con el pein Y dice, no, toma, hace el cuarto Y también Brian Hill Qué delicadeza le mata velocidad a la pelota Y se la cede a Brian Hill Que también define muy bien Gesto, colectividad Buenas vibras Se nota el día en FAS Y después Memo se lo entrega al público Al sacarlo por Olvidable, una gran tarde Para Club Deportivo FAS Y para Brian Hill Sobre todo porque los resultados Le permiten meterse hasta el tercer puesto De la tabla Luego de la derrota de Sonsonate Y del empate de Santa Tecla Con Alianza Ya después de ese triunfo del FAS Ya no me queda tan Ya no podría decir De quién Quién va a agarrar el segundo lugar Junto a Alianza Este fin de semana Es definitorio Porque juegan Sonsonate FAS Un partido directo Por el segundo lugar De la tabla El limpeño ha reaccionado Entonces parece un pleito de tres O de cuatro Si metemos al Tecla Mira, pero Yo me quiero quedar con lo que dijo El chelo Porque es cierto Ahora todo se destaca en la figura De Brian Hill Porque anotó cuatro goles Pero el colectivo de FAS Se ve la alegría Se ve la armonía en el grupo En este que tiene Memo Rivera Se ve comprimido por completo Más suelto el equipo Han quedado señalados Varios jugadores Que al parecer Eran titulares fijos Durante los últimos Dos o tres años Y al parecer Son los jugadores Que no estaban rindiendo Al cien O había una cierta Digamos Incomodidad Con el cuerpo técnico O con hacer Ciertas Digamos Funciones Del terreno de juego Y han quedado Retratadísimos Jugadores que no han vuelto A ser Miembro del once Titular de Memo Rivera Una de las cosas A destacar De Brian Hill Que es el hombre de moda De ese póker De goles En el monumental Si se dieron cuenta Si se percataron De lo que decía Diego De manera inteligente Memo Rivera Partido liquidado Queda en pocos minutos Y le entrega Rabo y orejas Con el público A Brian Hill La imagen Memo lo espera Le dice Ey Que gran partido Pero el chico Reposa Sobre el hombro De su técnico Manteniendo La estatura Este chico Está bien mentalmente Y ojalá que así siga Ojalá Porque lo vimos En una entrevista Y el chico Quiere aceptarlo todo Como Ahí voy Tranquilo Tiene 19 años Que vaya Que vaya Tiene 18 años 18 años Correcto Bueno por cierto Para dimensionar un poco Que tan raro es Que un jugador Firme un póker Tenemos en esta tabla Que veremos a continuación Todos los Pókers de goles Del campeonato nacional En este siglo Y mire Caben en una tablita No es algo que ocurra Frecuentemente Y entre Y de hecho En la última década Solo hubo con este Cuatro Muy repartido Por cierto Ahí está Emiliano José Pedrosa Que le enviamos un saludo Con el Marte Sí A Donay Martínez Bueno Ahí hay varios William Reyes Nico Muñoz Orfito Zelaya Si es bandera Sí No es algo que ocurra Frecuentemente Esto es para poner Un poco en perspectiva Que tan raro Pero mira Los últimos Tres torneos Sí Es toda una anomalía estadística Porque desde 2011 No hubo ninguno Hasta el año pasado Bueno Luego de todo Lo que ocurrió En la cancha Rápidamente Se liberó Se liberó Se liberó Tres torneos